Salta, voy a esperar a que te lances del nido Tus alas son el huracán que trajo tu lugar al mío Te miro, desafiar al gris de aquel otoño inesperado Dejando tu vida en la raíz de todo lo que confiamos Y vuela, conviértete en un diente No cedas, no ves tu amanecer ligera No pueden parar, no pueden sentir tu cuerpo Pero estás aquí, llenando el espacio y el tiempo Al alba serás la luz del cristal, reflejo del agua Que roza la piel del aire que está besando tus alas Cantar, voy a soñar contigo hasta en el fin del mundo Vivo en lo superficial y me haces ver lo más profundo Siento que lo sentiré, perifos recorriendo carne Hasta que me hable de ti, lo más espeso de mi sangre Y vuela, conviértete en un diente de león No cedas, no ves permanecer ligera No pueden parar, no pueden sentir tu cuerpo Pero estás aquí, llenando el espacio y el tiempo Al alba serás la luz del cristal, reflejo del agua Que roza la piel del aire que está besando tus alas Besando tus alas No pueden estar aquí, llenando el aire que está besando tus alas No pueden estar aquí, llenando el aire que está besando tus alas